que quiero que vean, el siguiente vídeo nos muestra este muy interesante imagen muy bonita imagen esta que dice por ejemplo a me lo mandó mi esposa dice mexicanos pensando que faltan dos semanas de cuarentena y todas las imágenes del del 1 y el COVID-19 que tal más dos más cuatro más cuatro más dos más más comodín no pones nada y salto no todas estas este todas estas este fichas del 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 juego del 1 y bueno vamos a seguir con este vídeo recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo